Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática de cuarto grado. Estamos en la unidad moneda en la lección ejercicios complementarios en la sección número 12. Esta es la clase número uno y nuestro objetivo es convertir las unidades monetarias de los países centroamericanos y de Estados Unidos a la moneda nacional y viceversa. Los materiales a utilizar, cuaderno y lápiz. Estos ejercicios los podemos encontrar en la página guía del docente 158 y en el libro de texto del estudiante en la página número 122. Soy la docente Andrea Michelle Galea. Entonces vamos a resolver los ejercicios suplementarios donde nos pide que en la actividad número uno contestemos cuáles son las monedas que se usan en los siguientes países. Y el primer país que tenemos es Costa Rica. ¿Cuál es la moneda nacional de Costa Rica? Los colones. El ejercicio número dos nos dice identificar cuál es la moneda nacional del país El Salvador. En El Salvador recordemos que su moneda nacional son los dólares. En tercer lugar nos pide identificar cuál es la moneda nacional de Nicaragua. En Nicaragua la moneda nacional son los Córdobas. En el número cuatro nos pide identificar cuál es la moneda nacional de Guatemala. En Guatemala se utiliza la moneda Quetzales. Y en el número cinco nos pide identificar qué moneda nacional se utiliza en los Estados Unidos y en Estados Unidos se utiliza como moneda nacional el dólar o dólares, igual que en El Salvador. En la actividad número dos vamos a convertir las siguientes cantidades de monedas a las monedas indicadas usando la equivalencia del cambio dado y redondeando la respuesta hasta las centésimas. Es decir, que vamos a colocar dos cifras después del punto decimal a la derecha. Como el primer ejercicio tenemos 100 dólares, los vamos a convertir a limpiras. Como lo que tenemos es una moneda extranjera a nuestra moneda nacional, entonces vamos a utilizar la cantidad de moneda extranjera y la vamos a multiplicar por la equivalencia en empiras de esa moneda. En este caso la operación sería multiplicar 100 dólares por 20 lempiras punto 59. Entonces realizamos la multiplicación 100 por 20.59 y eso nos da un total de 2,059 lempiras. En este caso no hay centavos, entonces como es 0,0 en este caso los omitimos y colocamos sólo el entero 2,059 lempiras. Entonces 100 dólares va a ser igual a 20.59 lempiras. En el segundo ejercicio nos piden que por favor convirtamos 35 quetzales a lempiras. Como también es una moneda centroamericana extranjera a nuestra moneda nacional, vamos a utilizar el procedimiento de la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar los 35 quetzales por la equivalencia que serían 2.60 lempiras. Entonces multiplicamos 35 por 2.60 y eso nos da un total de 91. También nos da una cifra cerrada y colocamos entonces que 35 quetzales equivalen a 91 lempiras. En el ejercicio número 3 nos piden convertir 250 colones a lempiras. Vamos a utilizar el proceso de la multiplicación y vamos a multiplicar 250 por 0.04. Entonces multiplicamos y eso nos da un total de 10. Entonces 250 colones equivalen a 10 lempiras. Ahora vamos a seguir resolviendo, siempre convirtiendo. Veamos el ejercicio número 4. Nos pide 70 córdobas a lempiras. Como es una moneda extranjera, vamos otra vez a utilizar entonces la multiplicación. Vamos a multiplicar 70 por 0.82. Realizamos la multiplicación y eso nos queda un total de 57.40. Y fíjense que aquí estamos cumpliendo la condición de que debe estar hasta las centésimas por si hay más cifras significativas después de nuestro punto decimal hacia la derecha. Entonces 70 córdobas equivalen a 57.40 lempiras. El ejercicio número 5 dice 500 lempiras a dólares y veamos que ahora tenemos nuestra moneda nacional hacia una extranjera. Como aquí es lo contrario, tenemos la nacional y vamos a pasarlo a una extranjera. Entonces aquí el procedimiento va a ser inverso. Aquí usamos la multiplicación y el procedimiento inverso o la operación inversa a la multiplicación va a ser la división. Entonces vamos a dividir 500 entre la equivalencia, que en este caso sería 20.59. Realizamos el procedimiento, 500 entre 20.59 y eso nos da un total de 24.28 dólares. 500 lempiras serían tener 24.28 dólares. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!